Música Hoy la cumbia ya va a empezar, los timbales están sonando Hoy la cumbia ya va a empezar, ahora la gente se está acercando Y Dios no solo se quedará, con ganas de estar cruzando Yo con mi nena quiero bailar, este ritmo colombiano Baila cumbia negra, cumbia para gozar Baila cumbia negra, hasta la madrugada Baila cumbia negra, cumbia para gozar Baila cumbia negra, no pares de bailar Música Hoy la cumbia ya va a empezar, los timbales están sonando Hoy la cumbia ya va a empezar, toda la gente se está acercando Y Dios no solo se quedará, con ganas de estar cruzando Yo con mi nena quiero bailar, este ritmo colombiano Baila cumbia negra, no pares de bailar Baila cumbia negra, hasta la madrugada Baila cumbia negra, cumbia para gozar Baila cumbia negra, no pares de bailar Baila cumbia negra, no pares de bailar Baila cumbia negra, no pares de bailar